Se preparan los equipos, señoras y señores, y esperamos la salida de los mismos. Señor Javier Saúl, es un gusto saludarlo con la información de Colón. Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando. Saludos para Marcelo, muy buen clima acá en Santa Fe. El objetivo hoy del equipo de Sensini es volver a ganar. Lo hizo ya en el debut acá en el Brigadier López Sensini cuando debutó como técnico frente a Olimpo. Pero también hay que levantar el ánimo después del empate con sabor a derrota quizás en el clásico frente a Unión en la semana pasada. Dos modificaciones tiene el equipo de Sensini justamente frente a un equipo que conoce muy bien las dos por cinco amarillas. Debuta el uruguayo Alcoba en lugar de Pelegrino. Ingresa Leandro González por Prediger. Información del sabalero de la primera de la tarde. Abrazo enorme, ¿eh? ¿Cómo le va, señor Lorenzo Colomar? El que dice, Lerito, bienvenido. Buenas tardes. Hola, Fernando, Marcelo, ¿cómo les va? Un gran placer estar aquí, ¿eh? Recién en el vestuario, mucho ánimo, muy buena onda y las ganas de revertir esta situación que marca que Newes viene de dos derrotas consecutivas. En cuanto al equipo, sigue Martino bancando a Figueroa. No hacía Tito Noir, que estará en el banco de suplentes. Son dos los cambios entonces respecto de lo que fue la caída ante Belgrano de Córdoba. Vergine en lugar del suspendido Pellerano y Leandro Torres, que fue a su primer partido como titular, lo hace por no ir, quien se retiró abuchado en el último partido y respondió con alguna demanda. Hoy es todo rojo y negro, señoras y señores. Hoy es todo sangre y luto en fútbol para todos. Los colores rojo y negro de Colón y los mismos. Tenemos The New World's Old Boys, que seguramente en un rato verá a través de la pantalla su clásica. Acá saca la alternativa por parte del conjunto local. Público que de a poco va llegando y aquí están las autoridades del partido, Javier. Hoy el árbitro es Mauro Vigliano, el asistente uno es Roberto Reta, el segundo. Asistente es Diulio Montelo, el árbitro suplente de Gastón Meineri. Sensini y Martino se conocen, fueron compañeros de equipo, cara a cara, dos Snubles, dos trabajadores, dos tipos serios. En un rato se verán las caras aquí como entrenadores de los equipos que abren esta jornada del torneo crucero general de la Copa Gaucho-Rivero. Colón para no despegarse y New World's para sumar y buscar algo de tranquilidad. Sí, la necesita después de un comienzo con Martino con muchas ilusiones, con dos buenos partidos que jugantes, estudiantes y entre argentinos. Después el traspiente de Boca. Señoras y señores, aquí está el club atlético New World's Old Boys de Rosario. Ha llegado bastante público de la ciudad de Rosario para vivir este partido, extendiendo ya su trápora, vuelta de Sandy Bergin, el pibe de máxima paz del oriundo del sur de Santa Fe. Ahí se viene, señoras y señores, aquí está el club atlético Colón, el sabanero. Manos al cielo para saludar y también responden con la expansión de ese gran trapo que siempre se ve en la tribuna local de Colón, de un lado y del otro. Y como si se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? A la cazaca alternativa, un trapo acorde. Este es el visitante, el de New World's. Y ahí está, al que hacemos referencia de Colón. Gracias, señor director, muy amable. Con esta pasión, con estas ganas, vamos a abrir la fecha número 5 del torneo Clausura 2012. Clásico provincial. Buen encuentro en la previa. Vamos a conocer, señoras y señores, a los 11 titulares del señor Roberto Néstor Censini. Así forma Colón. En el arco, Pozo, en el fondo, Caire, Alcoba, Garcet, Urribarri, que tiene 4 amarillas. Bastía también con 4 amarillas y Morino Fabianessi, los mediocapistas centrales. Graciani por derecha, Leandro González por izquierda. Higuaín y Fuertes en la ofensiva del equipo que dirige Roberto Censini, que prepara físicamente Pablo Santella. Hoy recordemos que está Marcelo Grioni, del banco de suplentes. Censini expulsado en el partido ante Unión porque su equipo ingresó tarde al Clásico. Al igual que Kudelka, el de Unión. Y el abrazo de Grioni con Martino. Por supuesto. Vamos a presentar a los 11 titulares de New World's All Boys, el conjunto de Gerardo, Daniel, El Tata, Martino. Perata, el arquero en el fondo. Cristian Díaz, Bergini, López y Bangioni. Los dos con 4 tarjetas amarillas. Mateo como mediocapista más retrasado. Pérez, Bernardi, Figueroa. Adelante, Torres y Urruti. El equipo de Gerardo Martino que prepara físicamente el profesor Pablo Rosso. Todo lo que hacemos en Iveco, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos. Nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio. Todo para vos. Iveco presenta. Ahí está el árbitro de la jornada, señor Mauro Vigliano. Hablando con el Vichy Fuertes. Junto a él, el Pipa. Federico Higuaín. Capitán emblema goleador. A punto de mover la bola. Detrás del arco de Diego Pozo. Están ubicados los hinchas de New World's. Ahí está Diego esperando para realizar los rituales de siempre. Recordamos el árbitro y sus colaboradores. Por favor, Javier. El árbitro es Mauro Vigliano. El primer asistente es Roberto Reta. El segundo asistente es Julio Montelo. El árbitro suplente es Gastón Meigneri. Señoras y señores. Está casi todo en condiciones para dar comienzo a esta nueva jornada, a este nuevo partido. En fútbol para todos. Bienvenidos a todas y a todos. Ahí está. No arranca. No arranca porque Pautasso se queja de un camarógrafo que está trabajando con la cámara de piso, que le tapa la visual. Siempre Pautasso con el tema de la visual. Rosario ahora aquí. Todo en condiciones ahora dice Vigliano para el comienzo del partido. Vuelve Vergini. En Ubers. Debuta al Cova. Ahí está el árbitro suplente. Estaba todo en condiciones. Ahora sí, señoras y señores. Vuelve a Vigliano, rueda el cuero, vestido de locura. Comienza la emoción. Ya están jugando. Colón y Núbers. En fútbol para todos. El chino Leandro Torres como titular. Robando la pelota por él y Fabianessi. Vino para Leandro González. Después de Urribarri. Le queda a Torres. Se viene Leandro. Para Ruti que está brindando. Veamos corriendo. Salió Ruti. ¡Tapaposo! ¡Qué partido como comenzó, señoras y señores! Estuvo la primera de Ubers con Urruti. Se demoró Urruti. Lo atoró rápido. Pozo, eso es cierto. Pero Urruti tenía todo el panorama. Y el arquero caminando. Saliendo desesperado a cortar. Un pelotazo. Dejó cara a cara prácticamente con el arquero de Colón. Y pagando la confianza que le dio el Tata Martino Leandro Torres. Primera pelota que tocó. La primera pelota lo habilitó el delantero, compañero. Y se tomaron la cara del banco de Núbers. No pudiendo creer esta primera acción de la Lepra. Pablo Pérez. Amaga, Pérez, Traba, Bajo, Moreno y Fabianessi. Ahí falta. Y tiro libre que corresponde a Núbers. Y rápido para Bangioni. Aquí la tiene Leonel. Bangioni. Espera en el área Urruti. Pasa primero por Bolo Pérez. Bueno, Mañuelo por izquierda. Miró para Figueroa. No podía Pérez. Aquí la saca Surribarri. Busca el capitán Bernardi. González. Pérez tocando para Torre. La tira el chino. Amaga frente a González. Espellizcaba el ex Racing. Le queda Bernardi. Capitán jugando para Díaz. González que no puede. Este es el chino Ariel Garce. Buena maniobra del chino. Se va jugando con categoría. Pelota en medio para el Pipe Higuaín. Mateo. Arriba Bangioni. Amaga frente a Graciani. Gana Gabriel. La baja Bangioni. Falta. Es pelota para Colón. Le va jugando por el medio. Horacio Alcoba. Moreno. Ahí está la jugada. De arranque del partido. Cómo ganó las espaldas Urruti. Mérito también de Pozo. Que salió rápidamente a atorar el pelotazo. El delantero que lo quiere gambetear. Y el arquero que cierra justo. Se metió en un pelotazo largo. En la primera acción del partido. Tras un pelotazo del chino Torres. Fernández que no podía. Brasac de costado que corresponde a Neuvel desde la derecha. Ya lo vemos a Grioni dando indicaciones. Y también al Tata lo estamos observando. Sí, Grioni desde que empezó el partido. Indicaciones sobre todo para la última línea. Todavía no se comunicó con Zenzini. Que está en el palco. En el ingreso Bruno Ribarri. Ahí está el Bati. Y Zenzini. Secretario técnico. Y director táctico de Colón. Como cuando jugaban. Zenzini defensor. De atrás. Batistuta adelante, ¿no? No valen las equivocaciones, ¿no? De decir que son de Neuvel. El pelotazo por el costado en 12 corresponde. Sí, una vez más a Colón de Santa Fe en este 0 a 0. Pisando los tres primeros minutos del partido. Abriendo la quinta jornada del torneo crucero general. Le quedaron a la Copa Caucho y Rivero. ¿Qué hubo cambio de aerosol? Sí, porque se le cayó el piso al árbitro. Y bueno, lo tuvo que cambiar. Urribarri. Saca Bernardi. Urruti. Sin inconvenientes le va a quedar a Gerardo Alcoba. ¿Qué me cuenta de Alcoba, Javier? 27 años, Pablo Uruguayo. Es Wanderers y Peñarol. Por ahora se queda hasta junio. El Yorugua. Saca Díaz. Urribarri jugando, a ver, para Moreno y Fabianessi o para González. Prefiere con el ex Olimpo. Traba Torres es para Colón. En el mismo lugar. Ya está en el área de Vichy Fuertes. Por atrás, Solito Graciani. El ingreso por el medio para Higuaín. Va a jugar para Bastía. El que trababa por el medio era Figueroa. Le va a quedar a Mateo. No antes a Moreno y Fabianessi. Vino para Caire. La tiene Maxi. Caire para el Vichy. Vergini. Otra vez Caire. Se viene Maximiliano. Probalarco. A la tribuna. Vamos a conocer a los suplentes del sabalero. El arquero Díaz, Barraza, Lima, Marco Fernández, Gracián, Luque y Chevantón. Gobernador Sebastián Perata. Jugando con Santi Vergini. Salve Santiago. Otra vez para Perata. Este es Mateo. Víctor López le marca el pase a Bangioni. Bangioni jugando con Figueroa. Otra vez para Daniel Bangioni. Corta Graciani. Nace Colón con no jugada. Le tocó para Caire. Otra vez para Graciani. Por el medio viene el Vichy. Correrá. Saldrá Perata. Bernardi. Lo de Colón está bien definido. Con Leandro González jugando por izquierda. Un 4-4-2. Con Higuaín tirándose unos metros más atrás. Y aprovechando, tratando de ir por el sector derecho con Caire y Graciani. Como en partidos anteriores. Atención que robó esa pelota por aquí. Costado Ruti. Por el medio ya se va mostrando. Pablo Pérez vino al centro. Le queda el chino Garcet. Partido especial para Pablo Pérez. ¿No? Una ex unión. La unión del ascenso. Del último ascenso. Exacto. Aquí lo tiene el Pipe Guayín. Se viene Colón. No va a militar el Vichy fuerte. Víctor López. Moreno para el Vichy. Posición adelantada. Levanta la mano Víctor López. Le da gracias al cielo. Otra vez había devuelto exigido. Sí, había quedado en posición adelantada. Ahí está. El cabezazo y la posición de Vichy Fuertes. Y en esto de partidos especiales podemos sumar a Garcet y a Moreno y Fabianessi. Dos ex centrales. Después de Mangioni. Arranca por el medio Mateo. Tocando para Figueroa. Descarga atrás para Bernardi. Estas pelotas de Víctor López. Jugará con Berato. Obligado con el pie cuando presiona el Vichy. El que la busca es Urruti. Ganar Cova. Y no para Pérez. Cuatro contra cuatro por la derecha. Viene Chino Torres por el medio. Viene Figueroa. La puso para Urruti. Mirá Caires. Pelota de Pozo. Vamos a recordar, a conocer en realidad a los suplentes de Newbens. Cómo no. Son el arquero Guzmán, Ortiz, Domínguez, Villalba, Tonso, Noir y Aquino. Decía Ferde, Sensini y Martino. Bueno, campeones en la temporada 87-88. Aquel equipo de Yudica. También jugaron la final de la Libertadores. Que Newbens perdió en el 88. Y mirá qué número. Juntos jugaron 84 partidos. Ahora sigo. Ahora sigo. Se viene Torres. Frente a él está Urribarri. La tira el Chino. Amagó. Viene el Chino. Por el medio viene Urruti. También está Figueroa. Acompaña a Pablo Pérez. Vino para Pérez. Marca Bastías. Sin inconvenientes. Sí, me decía. Que jugaron juntos el Tata y Boquita. 84 partidos. Ganaron 34. Empataron 32. Y apenas perdieron 18. Buen número. Bernalvi. Se viene Lucas. Abriendo para Baggioni. Sigue Figueroa ahora. Otra vez para Baggioni. Espera Urruti. Vino al centro. La pifera. Quedó Pérez. Preparan la punta en Pérez. Otra vez Pérez. Sigue Pérez. ¿Cuántas Pérez? Pérez, Pérez. Saca por el medio el Chino Garcelo. Acaba de perdonar. Neubles a Colón. Se tomó todo tu tiempo. Ahí estaba buscando el primero Neubles. Ahora es pelota de Iván Moreno y Fagenessi. Se lo perdió la léspera. Otra chance increíble. Quedó muy sentido Torres aquí en un costado. Pero otra chance increíble que tuvo Pérez de cara al arco. La humanidad de Alcoba tapó. ¿En dónde le pegó Alcoba? Que primero pifió este rechazo. Y lo dejó solo a Pérez. No era Alcoba. Le pegó al Chino Garcelo. Pérez en su cuerpo en dos oportunidades. El segundo marcador central de Colón evitó la caída de su arco. Ocho minutos del primer tiempo. Esto está 0 a 0 en Santa Fe. Caire. Estamos en fútbol para todos. Para toda la Argentina. Viviendo el fútbol nuestro de cada día. Bastiga. Moreno y Fagenessi la deja pasar para Ribarri. Casi todo Neubles en su campo de juego. Se adelanta también Colón. Y va al contrario. Higuaín para González. Urribarri. Bruno para Iván Moreno. Bastía. Higuaín. Juega para el Bich y corta la bocha. Le queda a Mateo. Amaga a Diego. Perata. Tiene que volver a empezar. Que aún no termina el juego. Pisando los 9 del primer tiempo. 0 a 0 en Santa Fe. No fue el rechazo de Mateo. Le queda a González por el medio. Viene Bich y acompaña el Pipe. Guaín solo. Vino de González. Para Perata. Sol de frente. Eso es fácil. Una pelota complicada. Sale Bernardi. Lucas abriendo para Víctor Figueroa. Bernardi frente a Bastía. Rápido pase para Figueroa. Se le va a terminar la cancha. Eléxico da y cruz. Habrá salida entonces para Colón. Mirá. Mirá que dupla. Uno atrás y el otro adelante. El Bati y Sensini. Maxi Pellegrino y Prediger. Le faltan hoy a Colón. Quizás los jugadores más sólidos de mitad de cancha hacia atrás. Uno en la saga central. Otro como mediocampista. Sin duda es que las dos llegadas que tuvo Newell fueron muy claras. Una en el arranque del partido con Urruti. Después con Pablo Pérez tras una pifia del Coba. Vete el cuerpo. El Chino Torres. Recuperando estaba Bastía. Tocando para Caire. Casi roba. Pellizcaba. Le quedó el Coba. Iván Morrino. Urri Barri. Higuaín. Aquí le tiene el Pipa. Jugando por el medio para Bastía. La tiene Adrián. Valporaco. Graciani. Abre para Caire. Ya la va pidiendo el Bici Fuertes. Vino para el Bici. Sacaba a Bergini cuando caía Víctor López. Una vez más. Tocando para Bernardi. Sale jugando Newell. La deja para Torres. Encaro levantó la cabeza. La puso para Urruti. Lo va siguiendo el Chino. Ariel Garcet por la izquierda. Viene Figueroa. Se viene Maxi Urruti. Qué botines que clavó Urruti hoy. Lidas. Los anaranjados de Pérez. Tocando para Bernardi. Los blancos tiene. Figueroa. Bernardi. Leandro Torres. La pide Urruti en el área. Se viene Newell. Sacaba a Pábal. Pero Urri Barri. Se defiende con Omiro de Pérez para Urri Barri. Jugando para Iván Morrino. Urri Barri. Va para buscar al Bici. Aquí corre Leandro González. Cubre Cristian Díaz. La salida es de Sebastián Perata. Sin inconvenientes Alcoba. Junto con Caire. Está atendiendo el teléfono Brioni, ¿no? La pelota vino para el Bici. Dentro de la media vuelta. Atención. Se viene Fuertes. No hay falta. La buscaba, pero no la consigue. No cobra Bigliano. No compra. Le va a quedar a Bernardi. Antes el Chino Garcet. Traba con Pablo Pérez. Está hablando por teléfono Brioni, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un minuto ya. Vamos a ver. Brioni. Panjoni. Figueroa. Cae Panjoni. Presionaba Bastia. El Tata mientras tanto, Lorenzo. Indicaciones. Pide tranquilidad. Y está armando hace rato la defensa. Que no se desacomoden. Panjoni. Abrió esa pelota para Bernardi. Le va picando a Torres en cortada. Kevin que le hizo. Está habilitado. Se viene el primero. Por atrás vino Ruti. Y viene Torres. Corta. Ya tuvo tres Newers. No fue implacable. Las tres que tuvo. Fue muy claro además la habilitación a las espaldas de Urribarri. Le llegó Torres. Anteriormente por el sector entre Garcet. Yurribarri se había metido Urruti en el arranque del partido. Con un pelotazo. Estaba parado en línea la defensa de Colón. Aprovechó las espaldas y quedó en buena posición. Torres que definió mal. Corta. Vergine. Baja esa pelota con categoría. La deja para Pirata. Jugando al medio para Pérez. Urruti que no. Figueroa. Solo Bernardi por el medio. Toca la pelota para Luca. Devolución para Víctor Figueroa. La viene a buscar el extomba. Por el medio está Urruti. Por atrás aparece Pablo Pérez. Prefiere jugar con Bernardi. Arma juego Luca. Para Urruti. Posición adelantada. Estiro libre para Colón. Primer asistente es... Roberto Reta. Las indicaciones de Grioni. Después hablar con Sensini. Para Leandro González. No esté tan de punta. Vení un poco más atrás. No quedan dudas de la posición de Urruti. El chino Garcet. Este es Salkova. Al uruguayo jugando para Graciani. Presiona a Pagioni. Aquí le tira el chino Garcet. Juega el chino. Piensa. Luego juega. Con Bastida. El que presionaba era Urruti. Y ahí está presionando Newells. En campo de Colón. Lo que quiere Martino. Caire. Lo busca Alejandro González. Víctor López. Dejándole ahí nomás. Le va a quedar a Mateo. Intenta Diego. Jugando para abajo para Bernardi. Los bandidos rurales. Roban pelotas por doquier. En la mitad de cancha. Tocando para Bagnoni. Pero es que no. Alcoba. Bagnoni. Bernardi. De memoria con Torres. La lleva el chino. La adelanta. Gana Urribarria. Ser el loco. Tocando para Higuaín. Corta Christian Díaz. Intenta la contra. Semino Díaz. Lo tuvo que bajar Higuaín así. Porque le ganaba en carrera. Habrá tiro libre que corresponde a Newells. Y además. Amarilla para Higuaín. El ocho. En la salida de Colón. Presionó Christian Díaz. Robó la pelota. Higuaín tuvo que cometer la falta. Leandro González no siente esa posición. Y quedan todos contra Urribarria. Que tiene que jugar contra dos y tres jugadores de Newells. Le va a pegar el chino Torres. Ahí va Leandro acomodando. Arriba Urruti. Espera Bagnoni. También está para buscar la Víctor López. Viene al centro. Urruti. Habrá salida para Colón. Otro actor que seguramente tendrá injerencia en este partido. Será la alta temperatura. Sin dudas. No estamos en una jornada como la del clásico. El domingo pasado aquí en Santa Fe. Donde había 42 de térmica. Estamos en 33 de sensación térmica. En Santa Fe por estas horas. De acuerdo a lo que marca. Me parece que le falla. Ahí vino para Graziani. Va a correr Perata. Sale lejos el arquero. Perata que pone el cuerpo. Habrá salida entonces para el conjunto leproso. Le digo el registro que marca el servicio meteorológico. Te diría aquí abajo no menos de 36. No menos. Pero está lindo igual. Así viene en permitirme el beneficio de la duda. Sale Neubel. Compa Johnny. Víctor López. La dejó corta López. 33.5 marca en estos momentos. La sensación térmica. El registro del servicio meteorológico. 66% la humedad. Ferrari para Urruti. La marca Alcoba. Pega bien. Gerardo para Pozo. Obligado con el pico. Domene presionando. Maxi. Maxi Surruti. Aquí Mateo. Víctor Figueroa. Estamos transitando la quinta fecha. Esta es la apertura de la misma en este torneo. Clausuera 2012. El torneo. Crucero. General Begrano. La copa. Caucho Rivero. Bernardi. Esto es fútbol para todos. Abrió para Torres. Espero Urruti. También está Figueroa. La lleva Torres. Corta. Ribarri jugando para Moreno. Higuaín para Caire. Sigue Maxi Caire. Juega para Graciani. El que quiere cerrar es Víctor López. Rebota esa pelota en el sabalero. Será para Newells. Las indicaciones de Sebastián Penalda para su defensa. Mateo. Otra vez para Leonel Mangioni. Pelotazo que termina en los pies del chino Garce. González. En la marca está Díaz. Acompaña Ribarri. En el área está el bichi fuerte. Por atrás aparece Higuaín. Ya lo vio González. Vino para el pin para dejar pasar para Graciani. Se mire Colón tratando de armar una jugada. En tres cuartos del terreno cuando transitan 17 minutos de este primer tiempo. Caire. Vale. Higuaín. Será de Figueroa. Mangioni. Figueroa. Traslada a Víctor. Pérez dice que lo busca Cristian Díaz. Le hace caso Figueroa. La tira a Cristian. Por la derecha el chino Torres. Por el medio Bernardi. Ahí va Lucas para Torres. Díaz. Para Pablo Pérez. Corta el chino Garcén. Moreno y Fabianessi. Urribarri. Moreno. Urribarri. Roba Pérez. La deja para Torres. Ya lo vio el chino. Anticipa pero pierde Moreno. Se viene Torres. Alcoba. Se para firme el uruguayo. Otra vez Mangioni. Lo adelanta Newberg con este pelotazo para Pablo Pérez. Que está habilitado por el medio. Vino Ruti. Va a llegar sin complicaciones Pablo Pérez. Traslada Urribarri. Saca ese balón. Es para Newberg. Si nadie le da una mano a Urribarri. Se le va a complicar a Colón por este costado. Porque está solo. Y por eso insiste Grioni con González. Bajó un poco más. Te quiero acá. Trajito de agua para el Tata. Y Lucas que lo deja Díaz. Para que haga efectivo este saque de costado en ataque. Ya se tomó una botella de agua Martino. Urruti. Pierde frente a Moreno. Recupera. Juega para Cristian Díaz. La balcoba. Sale jugando el uruguayo. Aquí sopor el Paralvici. Díaz. Bernardi. Y Moreno y Fabianese se acercó a Grioni. Le marcó el sector izquierdo. Vienen solos. Ahí está lo que marcaba Lewandowski. ¿No? Lo mismo. Figueroa. Jugando con Pablo Pérez. Solito está Bernardi por el costado. Prefiere llevarlo a Pablo. Y de habilitarlo a Bernardi lo hizo también. Con Urruti arriba de cabeza. Estaba bien parado Caire. Recuperando Pablo Pérez. La pere para Bajón. Y posición adelantada de Leonel. La sensación que da la defensa de Colón es que cuando Newells ajuste, tenga precisión en el último pase, otra vez quedan cara a cara con Pozzo. Se enoja Pozzo con sus compañeros porque llegan a posiciones muy avanzadas. Miren dónde maneja la pelota Newells al Boies. Es clara la posición adelantada, ¿no? Alinean los jugadores de Colón. Queda el hombre de Newells al Boies adelantado. Pero hasta qué lugar de la cancha maneja con comodidad sin que nadie lo presione. O Pablo Pérez. Bueno, Figueroa ha entrado poco en juego. O el mismo Torres que se viene por el sector derecho. Atención que se viene Torres. Cortó Ribarri. Marca Torres sin falta. Le va quedando la pelota. La va dejando para Bernardi. Aquí la tiene Urruti. Traba con el chino Garce. Le mete el cuerpo. Se le fueron más al de Newells. Es para el sabalero. Tornada la quinta de clausura de grandes partidos. En fútbol para todos, señoras y señores. Por la fecha número 5, Estudiantes. Y Lanús, hoy, a las 21.15, el segundo partido. Con los relatos de Javier Vicente y los comentarios de Fernando Salcedo. Abrazo para ellos. En fútbol para todos, la continuidad de la fecha 5. También van a jugar Independiente Boca, Unión Atlético y Rafaela, entre otros. Angioni para Víctor López. Santi Vergini. López. Lapid de Torres, solito por la derecha. Ya lo digo, Víctor López. Poco alta nomás. Y poca precisión. Igualmente los movimientos son cansinos. La temperatura, la humedad, hacen que sea difícil sostener un ritmo constante. El de Neuls, que salió a presionar al campo contrario. El de Colón, que tiene que desmarcarse, que intenta ser protagonista en su cancha. Hasta ahora no lo ha logrado. Pérez. De encima Moreno, ganaba Iván, tocaba por Rivarri, corta Torre. No puede Higuaín. No puede Higuaín. Es para Colón, esa pelota. A medida que va avanzando la hora, la gente sale del trabajo. Se viene para el Brigadieres General Estalina López. O para el cementerio de los elefantes, como usted quiera llamarlo. Jugaron para el Vici. Atrás para Bastia, otra vez para el Vici. Viene Moreno. Saca como puede, pero va Higuaín. Ahí está Mateo. La deja para Bernanedi. Quiere meter la contra con Figueroa. Atención, que sale Maxi Caire. Corta y se viene para Colón otra vez. Le va a quedar a Graciani. La puso para el Vici Fuertes. Ahí estaba. Vergine. Le va a quedar otra vez esa pelota. Higuaín sigue el peligro. La tiene el Pipa, media vuelta. Centro pasado. Moreno. Perata el Vici. Atrás, la boca sigue el Vici. Señoras y señores. Aunque usted no lo crea, esto sigue cero a cero. Lo tuvo Colón. Lo tuvo el Vici. Lo tuvo Moreno. Estaba Perata. Salvó Perata la primera pelota de gol que tuvo Colón. Cabezazo. Muy bien ejecutado por Iván Moreno. La atajada del arquero que ya vamos a ver. Pérez. Jogando para Figueroa. Se va armando de a poco. Tres chances para Neubles, una para Colón. Chances concretas además, ¿no? Sí, sí, ya mostró una alternativa a Colón después de 22 minutos. Se viene llevando esa pelota a Mangioni. Figueroa. El Vici que no puede decir Víctor López. Mangioni que no va a llegar. Será salida para el sabalero. Una pelota que perdió Figueroa en la salida que anticipó Caire. Derivó en esta jugada para Higuaín. Que amagó, sacó un buen centro. Ganó muy bien por atrás. Iván Moreno después le quedó el rebote a Vici Fuertes que no se pudo acomodar. Muy bien ahujado. Perata recién a los gritos, ¿eh? Con la defensa. Y no sé, no escucho desde aquí si se configuró, ¿eh? Es el que decíamos perdió la pelota en la salida. Claro. Y después de aquella llegada de Colón. Un poco de tranquilidad en Grioni que se sentó por primera vez en el primer tiempo. Aunque ahora de vuelta, de pie. De nuevo al ruedo. Estamos juntos Javier Saúl, Lorenzo Colomar, Marcelo Lewandowski para este partido que están empatando 0 a 0. Y falta de Mateo. Quedó dolorido Higuaín. Entonces. Amarilla para el número 5 para Diego Mateo. El primero en la lepra. Tiro libre para Colón. Se para el Pipa Higuaín. Salió a cortar lejos Mateo. Que se lo lleva puesto a Higuaín. Colón se despertó con ese cabezazo. Y ahora tiene un tiro libre que mete riesgo sobre el área de Perata. En el área espera Moreno y Fabenesi. Se acerca Leandro González. Por supuesto el capitán, el goleador, el emblema. El Vici. Atrás está Graciani. Llega Alcoba. La va a buscar también el Pipa Higuaín. Atención que le pega un riba. Y vino al centro. Pancioni. Recuperando Caire. Presiona Cristian Díaz. Tres contra tres. Le pifi. Le queda Díaz. Metió un caño. Ley de ventaja. Atención que se viene la pelota para Torres por el medio. Va corriendo rápidamente. Figueroa por atrás. Aparece Ruti. Se viene Torres por el primero. Van Yubel tocó para Figueroa. Traba el chino Garcés. Le queda Ruti. Por arriba. Esfuerzo realmente increíble del chino Garcés. Para cerrar y para enmendar el error de su compañero Caire. Exactamente. Es la segunda vez que Garcés salva las macanas de un par de compañeros. Termina pegándole muy mal. Ruti para tirarla arriba del travesaño. Era una contra que otra vez Newell desperdicia para poder ponerse uno a cero arriba. Caire que antes había cortado una pelota y había generado una jugada de gol. Aquí la perdió en la salida. Lo presionaron bien. El que no supo definir fue Newell. Y Garcés volvió a salvar antes al uruguayo Alcoba. Ahora lo salvó a Caire. Y a Colón, por supuesto. Y se arma el partido. Higuaín. El tacos para que venga Graziani. Corta mal Johnny. La olvida. La recupera. La pelota. Casi fundamental para jugar al fútbol. Le queda al capitán Bernardi. Sale jugando Lucas. Estanos de Roberto. Estanos del Tata. La pelota viene para Ruti. En la marca está el chino Garcés. Un Ruti. Le hizo vino Ruti. Hasta el final. Que le adelantó. Saqué de portería para Pozo. No podemos terminar la jugada. La charla entre Autazo y el Tata Martino. Ahí lo vemos. Y es cierto. Han dilapidado situaciones muy claras. Porque la defensa de Colón da ventajas. Newell's hasta aquí no las ha aprovechado. Para ponerse arriba en el marcador. Y a Ruti que le tiren alguna al pie. Porque si le van a tirar todas a buscar el vacío. Señoras y señores. Lo comentábamos hace un rato. Por la fecha 5. Se viene Boca Independiente. El próximo domingo a las 19. En fútbol para todos. Con los relatos de Barcelona. Con los comentarios del señor Fernando Passini. Boca Independiente. Por la quinta fecha del torneo clausura 2012. Ahora hay tiro libre para Colón. Decíamos de Ruti alguna al pie. Porque si son todas al vacío. Todas a picar. Y a ganar en velocidad. El segundo tiempo. Como está el día. Le van a tener que alcanzar un pulmotor al pibe. No está bien el chino Barcé. Bien Javier. Gracias. Vamos a seguir Ariel. Atención que se defiende todo Newell. Para darle este guayín. Esperan seis hombres de color en el área. Busca de cabeza el Vichy Vino. Saca Pablo Pérez. Le va a quedar a Torres. Frente al Caire. Amaga Torres. Un caño antes y ahora no. Le vuelve a quedar Higuaín. Sigue siendo para Colón. Nuevo centro. La para. Atento Alcoba. Otra vez para Higuaín. Espera González también. Moreno. Rebota en Bernardi. Lateral para Colón. Seguir esperando. Los saltos del Zabarero en el área. Aquí le tiene Graciani. Mangioni que la saca. En una producción integral de fútbol para todos. Estamos viviendo los 27 minutos de este primer tiempo en Santa Fe. El comienzo de la fecha 5 de clausura. Colón 0. Newells 0. Para todo el país. La va a meter Caire. Tiene que se cierre. Perata. Por eso Víctor López baja. Para buscar en el cuadro menor. A Fuertes. Higuaín. Intenta la personal. Saca esa pelota Mangioni. Tiro de esquina para Colón. Va a buscar al Coba. Llega Iván Moreno. Junto a él González. Junto a él Elvici. Graciani para un posible rebote. También va a buscar de cabeza el Polaco Bastía. Le va a pegar el PIS para Higuaín. Ahí está el pelotazo de Higuaín. Al centro. Cabezazo. Perata. Rebote. Perata. Perata otra vez. Después del cabezazo. No lo puede creer Elvici. No lo puede creer al Coba. Perata otra vez. Le dice que no. Y otra vez de arriba le ganaron a Newell's. El cabezazo. Muy bien. Perata. Fue muy buena la primera atajada. Pero la segunda, la reacción fue notable. Porque el uruguayo entraba para empujarla. Y el manotazo de Perata lo salvó a Newell's. En situaciones claras, claras, claras. Estamos dos a dos. Sin goles aún. Pero el golpe por golpe va apareciendo en este primer tiempo. Cruzó toda la cancha, todo el terreno. Para después de hacer efectivo el tiro de Higuaín desde el otro costado. Ahora lo va a hacer desde la izquierda el PIS para Higuaín. Esperando los mismos. Atención que viene el centro. Señoras y señores. Nuevo correr ahora desde la derecha que corresponde a Colón. Rosón un hombre de Newell's. Miraron todos, todos miraron. Miraron todos. Otra vez las dificultades en pelotas aéreas. El que la rosa allí en el primer palo es su ruti para desviarla. Colón ha encontrado la fórmula para complicar a Newell's por arriba. Y vuelta el cruce de Higuaín para hacer este tiro de esquina desde la derecha. 0-0 buscando el primero. El sabalero. Se defiende Newell's. Se mueve al coba. Vino el centro para el uruguayo. No la saca Bergini. Venía cortinando Pablo Pérez. El rebote lo quiere. Graciani saca Borribarri. Es para Newell's. Ha tenido dos atajadas espectaculares, Perata. En una, en la de recién, salvando en dos oportunidades. Y ahora detiene el juego el árbitro del partido, el señor Mauro Bigliano. Para refrescarse un poquito, ¿no? Y una nueva consulta de Grioni al chino Garcet, que no lo ve bien. Está un poco mareado, me parece, por el calor. Por el otro lado, Lorenzo. Mucha agua para todos los jugadores de Newell's. Indicaciones a Leandro Torres. También Bernardi algo le dice al número 13. La arenga de Sebastián Perata. Martino que no tiene el semblante de otros partidos, ¿eh? ¿A qué te referís, Conqueros? De cuando arrancó. ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Estaba más arriba. ¿Ahora más arriba? Estaba más arriba, antes. Mirá, y Vicensini, mientras tanto, come las uñas. Y Mati también, no. Mati piensa. Llega la aguita. Bueno, hasta aquí hemos visto media hora en donde situaciones de gol ha habido. Newell's en los primeros 15 ha sido mejor que Colón. Lo ha apretado en la salida. Le ha generado situaciones muy claras. Ha encontrado huecos en una defensa en donde lo más firme se ha mostrado como Garcet. Con las dificultades que Colón tiene por el sector izquierdo. Porque Urribarri lo encaran de a dos y de a tres. Y nadie colabora con él. Pero después lo fue equilibrando, Colón. Y a partir de aquel cabezazo a los 21 que salvó Perata de Iván Moreno. A partir de allí le emparejó el partido. Tomó más confianza. Se juega más en campo de Newell's. Y también la defensa de Newell's comenzó a mostrar grietas. Sobre todo a la hora del juego aéreo. Habló con Figueroa, el Tata Martino. También con Mangioni. Me parece que algo están armando para tejer allá por el sector izquierdo. Sin duda que por aquel sector donde Newell's tiene la posibilidad de llegar. Figueroa no termina de conformar. No termina de convertirse en una salida convincente. Y Mangioni queda recluido a la zona de lateral por izquierda. Desperdiciándose quizás su mejor actitud. Señoras y señores. También por el torneo crucero, general Belgrano, Vélez Olimpo. Gran partido entre Vélez y el de Bahía. El lunes cerrando la quinta a las 21 horas con los relatos de Marcelo Ginga. Los comentarios del marical Roberto Perfumo. Buen fútbol para todos. En todas las canchas estamos. Así se vive la quinta del clausura. Víctor López. Así la pierde. Roba Mangioni. Víctor López. Estamos viviendo cada encuentro como si fuera el único, el último de nuestras vidas. Con todas las ganas, con toda la pasión. Estudiándose. Newell, Cicolón. Colón y Newell. Vino para el Pipe. Higuaín está esperando el Vichy. Higuaín. La pide Moreno y Favenesi solo por el medio. Prefiere jugar atrás para Graciani. Pisando los 33. Juega Gabriel Graciani. Corta Berrardi. Hay falta. Sobre el capitán Lucas. Habrá tiro libre para Newell. En toda la Argentina se vive este partido. Por ejemplo, en Freire. Provincia de Córdoba. O en Caacatí. En el centro de corrientes. En todo nuestro país, en realidad. Pirata. Tratazo largo para Ruti. Gana el Chino Garcé. Pérez. En la espalda de González. No hubo falta, dijo Migliano. Vino para Díaz. Corre Cristian. Gana Díaz. ¿Jugar con Torres? Así es. Sacá González. No te apures. Le implora casi Martino a Cristian Díaz. No te apures. Porque tenía para seguir jugando. Me hizo sorprender con un remate al arco que le salió mal. Y aquí Grioni armando la defensa de Colón. Torres. Se esfuerza Mateo. Frente al Vichy. Tapuso para Ruti. Posición adelantada. Clara. Que la cobra cuando Ruti quiere intervenir en la jugada. Si no, esperó un instante el asistente porque si le quedaba el de Colón para qué interrumpir el juego. Sí, señor. Señor Roberto Reta. Saca el coba. Oye un lugar. Maximiliano Pelegrino. Que no está en cancha. Va Díaz. Presiona a Leandro González. Saca el Kichu. Cristian Díaz. Tanto Pellegrini como Perediger. Los dos llegaban a cinco amarillas. Recordamos que frente a Unión hubo nueve amonestados en Colón. Sí, señor. Y Guay. Centro pasado para Graciani. Evita que se vaya por el fondo. Pero por el lateral no puede. Habrá salida para Newell. Bueno, le faltan los zagueros importantes a Colón y también a Newell. Claro, porque Pellegrino también acumuló la quinta tarjeta amarilla. Por eso volvió a Bercini. No tuvo su noche ante Begrano, ¿no? Se tuvo que retirar antes el ex Vélez. Ahora pelota que favorece a Newell. Treinta y cinco minutos del primer tiempo. Estamos en Santa Fe. Se toman el tiempo. Se esperan, se presienten, se miman. Ahí Mateo. Bercini. Juega por abajo para Lucas. Bernardi otra vez para Bercini. Se muestra Torres, algo libre. Pero por la derecha también Cristian Díaz. Prefiere jugar para Bernardi. El capitán para, Mateo, abriendo para Bagnoni. Solo para avanzar por aquel costado. Caire que lo marca a Figueroa. Ruti que se mete al área acompañado por Alcoba. Bagnoni. Intenta meter el centro. Espera Torres. Le hizo bien Bagnoni frente a Graciane. Sigue Bagnoni. Rebota en Caire. Gara Bagnoni. Y esa pelota se fue. Por eso favorece a Colón. Última actualización de la térmica 35. Estaba cerca Lorenzo. Y claro. Vamos a ver Diego Pozo desde el fondo. Señoras y señores. Gran marco tenemos en Santa Fe. Va llegando mucho más público. De Rosario. Y también de la ciudad capital de la provincia. En este clásico santafesino. Chino Torres. Mateo. Mateo que lo llevaba con la mano me parece. Torres. Le pido a Ruti que se meta. Sigue el chino. Amaga frente al otro chino. Es Garce. Jugando para Bernardi. Aquí la tiene Lucas. La tiene el capitán. Llevándola para Bagnoni. Se muestra Pablo Pérez cerca del cuadro mayor. Bagnoni centro al área. Pero es que no el chino Garce. Que tampoco la tiene Torres. Espera Ruti. Se viene el nivel por el primero. Viene el centro. Correrá Figueroa. En la marca está Caire. Vino para Bernardi. Le hicieron bien atención. Intenta. Va a tocar atrás ahora para Bagnoni. Este les pega bien. Prepanen. Apunten. Jugando para Mateo. Atiene Diego. Cuida la pelota del equipo de Martino. Díaz. Lo sale a buscar Higuaín. Se frena. Lo deja a Ribarri. Tocó para Pérez que está habilitando en la marca del chino Garce. Lo dejó para Cristian Díaz. Atrás para Bernardi. Bernardi. El rebote en su compañero Ruti. Banderín en alto. Se queja a Bernardi. Le dice a Ruti. ¿Qué querés que haga? Mala suerte. Mala fortuna. Esto sigue cero a cero. No la pudo terminar bien. Se viene Leandro González. Se ha deseado que por atrás viene Higuaín. Por el medio viene Vichy Fuertes. Para la réplica de Colón de Santa Fe. Que ganar de local va Díaz para el Vichy. La para con el pecho. Salió jugando. Leonel Bagnoni. Con Bernardi. Todos vuelven a empezar. Que no termine el juego. Treinta y siete y medio. Cristian Díaz. Pérez. Sale a buscarlo Bastia. Vichy Fuertes. Bargini. Para aquel lado Bagnoni. Llega la marca. Graciani. Caere que lo quiere encimar a Figueroa. Al medio para Mateo. Lo corre el Vichy. Experiencia de ambos lados. Mateo. Vergini. Acá zapado lo periguaín. Va a cerrar por este costado González. Le queda Díaz. Pérez. La manga frente a Bastia. La perdió Pablo. Le quedó Higuaín. Ocho contra ocho. La enganchó bien. Jugó para Moreno. Que hace mucho no lo nombrábamos. La puso para el Vichy Fuertes. Saldrá. Penata. Algo larga la habilitación. No. Si no juegan un poco más corto. Más por abajo. Se les va a complicar seguir metiendo pelotazos. No está la tarde para que los delanteros corran y corran. Recordamos suplentes en Colón, Javier. El arquero Díaz. Barraza. Lima. Marco Fernández. Gracián. Luque. Y Chevantón. Bernardi. Se viene el capitán de Newbers. Acompaña el chino Torres. Aquí la tiene Pablo Pérez. Amagando frente al chino Garcés. Salió lejos de la saga. Buscarlo. Regaló la pelota para Moreno. Moreno para el Vichy. El Vichy de memoria. La ganadía. Pérez. Otra vez Pablo jugando para Bagnoni. Que está habilitado. Se viene Newber por el medio. Está Ruti. Y está Bagnoni. Por atrás un Ruti. Y el chino Torres. Tampoco Bernardi. Señoras y señores. Habrá saque de costado que favorece a Colón. Se lo perdió la lepra. Ahora lo primero que hice fue mirarlo al Tata Martino. Y el gesto que hizo después de esta situación que desperdició Newbers. Pérez. Pérez quiso hacer lo mismo. Ahí voló la canicera. Quedó dolorido ahí, Jenny. Sí, sí. Quedó dolorido. Tras el cierre de Caire. Sí, después de impactar el balón. Autoriza el Vigliano para que ingrese el médico Juan Ignacio Botoli de Newbers. ¿Recordamos los suplentes en Newbers, Loro? ¿Cómo no? Son Guzmán, Ortiz, Domínguez, Villalba, Tonso, Noir y Aquino. Los suplentes de Martino que recordamos dirigió en este club en Colón de Santa Fe. Allá por el 2005-21 partidos. Sí, señor. Pero sigue muy dolorido Bagnoni. Aquel de Palme, Villa, Constitución. Que llegara a Newbers junto a Augusto, a Liberti. Vamos a ver cómo le impacta el cierre del jugador de Colón. Y le arrastra el pie. Le termina arrastrando el pie cuando vence el pelotazo. Es infracción. ¿Vamos a... ¿Vamos a... Para mí es penal. Sí. Porque le termina arrastrando... Yo no la quería meter en su terreno. Porque le termina arrastrando el pie Caire cuando la pelota ya había salido, ya había partido del botín de Bagnoni. Recordamos mientras tanto por estado sin Colón. Uno solo, el ocho, Federico Higuaín. Ojo con el bichi fuertes. Martínez lo mandó a Figueroa al lugar de Bagnoni. Desde esta posición, desde esta cámara, desde esta toma, puede interpretarse que Bagnoni es el que choca el pie del jugador de Colón. Con la cámara atrás del arco me da la sensación que Caire le arrastra el pie a Bagnoni cuando ya había partido la pelota. Amor, estados en la lepra. Uno solo, Diego Mateo. Le marcaba a los de fuertes. Podés seguir, le dijeron desde el banco. Por ahora sigue el capitán. Suenan las campanas de Locaso. 41. De este primer tiempo, 0-0 por ahora Bernardi dejándola habilitadísimo. Ahí está, la tiene Figueroa. Posó que no. Figueroa, centro, atrás para nadie. Ningún compañero llegó para interceptar esa pelota. Sacaba al coma como podía. Le va quedando a Torres. Sigue el peligro. Saca a Oribarri. Empezamos a contar la quemarró Neubels y la quemarró Colón. El partido se armó. No hay falta de Bergini sobre fuerte, sino a la inversa. Tiro libre para Neubels. Este está 0-0. La pelota que le pusieron a Figueroa adentro del área. Increíble. No sé qué intentó hacer Figueroa. Pastilla. Jugando para Moreno y Fabián. Y la tiene Iván Valgallego. Descargando para Leandro González. Abriendo para que corre Higuaín. No se le fue la pelota. Esperando hasta el bichino en el área. La tiene Higuaín. Vino al centro. Rebotó en la espalda de Bagnoni. Corner desde la derecha para el sabalero. Atención, señoras y señores. Se levanta el público local. Responde de Rosario. Ahí está el bich. El emblema. El goleador. El capitán. Llega el cova. Llega Moreno. Llega Bastilla. Por el medio. Por ese Leandro González. Le va a pegar Higuaín. Busca el primero. Colón. Señoras y señores. No la pudo agarrar bien. Iván Moreno al lado del paro izquierdo de Perata. Se salva Newells. Bueno, y esta también fue muy clara. Y otra vez de arriba tiene problemas Newells. Alcoba que no llega. E Iván Moreno que venía entrando por atrás. Se sorprende con la pelota. No le puede dar dirección. Y la tira afuera. Llegaba con la marca de Mateo. ¿Quién es? ¿Bangioni que quedó dolorido? Urruti. Urruti. Sí, sí, sí. Era Urruti. Sorprendido el color de los botines de Urruti. Mateo. Sale jugando Diego. 43 minutos de este primer tiempo. Cristian Díaz. Pablo Pérez. Para Urruti. Habilitado corriendo. Maxi. Entre Urribar y Alcoba. Despejan la mandan al correr. Habrá desde la derecha este tiro de esquina. Que favorece a los del Tata Martino. Se defienden los de Sensini. Junto con Grion y su ayudante de campo. De un lado y del otro. Emociones tuvimos en este primer tiempo. Y todavía queda. Sí, señor. Hubo muchas situaciones. Las defensas han dado ventajas. Hasta aquí los delanteros no las han sabido aprovechar. Le va a pegar Torres. El primero busca Neuvel. Se muere el primer tiempo. Vino el centro. Lo toman a Bergini. Sacaba a Graciani. Complemento a Ribarri. Corre Figueroa. Se deja anticipar por Higuaín. Sin embargo no llega para ser efectivo. Se saque de costado. Se van a recuperar tres minutos. Muy amable, ¿eh? Figueroa en el ingreso. Jugando para Urruti. Van Johnny. Lo baja Caire. No hay falta. Sale jugando. Y van Moreno y Fabenezi. Moreno. Higuaín. Graciani. Se viene Gabriel jugando para el bici. Corta. Cristian Díaz. Bernardi. La pelota ha habido para el Chino Torres. Avanza Leandro. A la derecha Pablo Pérez. Prefiere jugar con Bernardi. Armando juega entre ellos. Pérez. Solo por la izquierda va Johnny. Se mueve cerca del aero. Ruti se lo apropia Figueroa. No se acerca nadie para buscar esa pelota. Pérez para Díaz. Aquí Figueroa. Amaga Figueroa. Sigue Figueroa. Lo esperó Ruti. Aquí la tiene Maximiliano por el medio. Aparece Leandro Torres. En la marca está el coba. Se viene Nubel por una más. Sigue Ruti. Le mete el cuerpo al uruguayo. Habrá tiros de esquina desde la izquierda. Cerraba bien el Yorugua. Que se para bien en la saga ahora. Corre. Que favorece a Nubels. Va a tener que replantear su mitad de cancha Colón. Leandro González no siente esa posición. Esa posición es de Luque. Jueve bien o jueve mal. Me parece que es el más apto con lo que hoy tiene Colón para jugar por ese costado. Y como se nota la falta de Spredinger, ¿no? Sin dudas. Atención que vendrá el tiro de esquina. Que favorece a Nubel. Se mueve Mateo. Se lo propio. Vergini. Se cierra ese balón. Saco Moreno. Rebote para Pablo Pérez. Se trae en área. Va Pablo. Va Pablo. Va Pablo. La deja por Ruti. Pablo Pérez. ¡Ah! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nubels! ¡Gol de Nubels! Pablo Pérez la paró. Se metió como pudo. Dudaron algunos. Y Pablo Pérez sobre el final. Porque siempre hay tiempo para más. Pone Colón cero. Nubelsur en el primer tiempo. Pablo Pérez lo hizo. El mérito de Pablo Pérez. De saber aprovechar otra ventaja más que dio la defensa de Colón. Observen el rechazo. Ahí queda. Entre algunos jugadores. Paró la pelota en el borde del área chica. Y llegó con una débil oposición. Hasta la línea del área chica. La paró en el área grande. Terminó en el área chica. Cruzando el remate. Y marcando el 1 a 0. Una de las tantas que tuvo Nubels. Esta vez sí la aprovechó Pablo Pérez. Para ponerse en ventaja. Regalos por doquier. En la defensa de Colón. Esta vez no falló el mediocampista. Para que pasara también un tiempo. Y que se pusiera la camiseta de unido. La pelota viene para Leandro González. Está en el área. Leandro espera el bici. Quiere el empate. Colón amaga. Leandro. Pelota para atrás. Ahí está Guayín. Solito también Graciani. Preparen. Apunten. Graciani se queda corto. Por eso en el enojo del público de Colón. Claro. Y ahora más enojo todavía. Figueroa. Que la tiene para Mateo. Está ganando Nubels. Pierde Colón. Va robando el porno a Comastía. La espera el bici fuerte. También Guayín viene al centro. Muy largo. Señoras y señores. Hemos recuperado dos minutos. Y algo más de los tres que marcará Migueliano. Que mira su cronómetro. Pablo Pérez. El autor del único gol del partido. Debutó como titular en la apertura ante Colón. Y ahora le marca su segundo gol. Pablo Pérez desde que volvió a la ley para el anterior. Fue contra Independiente. Lo gritó con la vida. La ex Unión de Santa Fe. ¿Qué le parece? Mateo. Pérez. Tocando la bolsa para Mangioni. Se va terminando el primer tiempo de Santa Fe. Moreno abriendo la quinta fecha del torneo. Clausura 2012. Moreno que roba. La deja para Higuaín. Hay tiempo para una de Colón. Moreno. Higuaín. A la carga Mateo. Tocando para Caire. La tiene Maxi Caire. Descarga para Graciani. Este lo vio otra vez. Se va Moreno y Fabenezi. Espera el bici fuerte. Vino para Esteban. Saca Víctor López. Señoras y señores. Acaba de terminar el primer tiempo en Santa Fe. Está ganando Newbels. Uno a cero. Frente a Colón en el Brigadier López. El gol lo hizo Pablo Pérez. A los 45 minutos cumplidos. Ya el tiempo de recupero. Está ganando la lepra frente al sabanero. En un primer tiempo con muchas emociones. Por lo menos situaciones de gol. Errores defensivos. Sobre todo por el lado de Colón. A Newbels lo complicaron por arriba. Pero el que tuvo las mejores chances. Y les dijimos en algún momento. Cuando Newbels acierte el primer pase. O el último pase. Cuando Newbels lo acierte dentro del área. Puede terminar en gol. Bueno. Lo acertó en el final de la etapa. Lo tuvo en los primeros segundos de partido. Lo terminó acertando. Ya en tiempo recuperado. Lo hizo Pablo Pérez. Gana Newbels bien. Uno a cero. Pero fue un poco más que Colón. Que tiene ausencias. Que no la ha podido suplir en la tarde de hoy. En Fútbol para Todos. Abrimos la quinta jornada del torneo Clausura 2012. En la tarde rojinegra de ambos lados. Por ahora lo gana Newbels frente a Colón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!